Los servicios informativos del Mundo Today han elaborado un pequeño reportaje sobre tu trayectoria, que es llena de claroscuros, compleja, vamos a escucharlo. Ariel Roth, la persona tras la música. Como todo el mundo sabe, el nombre de Ariel Roth es un anagrama de a donde le gusta ir a navegar con su barca, al retiro. Al empezar su carrera musical decidió cambiarse su nombre original, iPhone, el Rubius, por considerarlo poco comercial. Desde su más tierna infancia, Ariel se interesó por la música. De hecho, él fue el inventor de la nota Fa. Con apenas seis años participó en el programa de Juan y Medio tocando un impresionante solo de Jimi Hendrix. Fue expulsado en directo por no tener acento andaluz. Con 18 años, hubiera de un vuelco cuando decidió ser libre, seguir sus instintos, junto a sus padres en la sala de estar, y les dijo... Atención, dramatización, documentada y ajustada a los hechos reales. Padre, madre, no soy como los demás, y deben aceptarme tal cual. Padre, madre, yo no quiero ser psicoanalista. Ay, hijo mío, ándele, ándele, por la gloria de Pancho Villa, ¿cómo no vas a ser psicoanalista si eres argentino? Antes prefiero un uruguayo, pinche, pendejo, güey... Pero Ariel lo tenía claro, quería ser músico. Como Phil Collins, como Simply Red, como Argar Funkel. Sin embargo, a diferencia de ellos, Ariel tenía talento. Creó su primera banda, junto a Carlos Lava, Vicente Más y Chechu Blanco. La unión de sus nombres, Ariel Lava más Blanco, le sirvió para recibir una denuncia de una conocida marca de detergente. Arruinado y desanimado, Ariel cayó en las redes de la homeopatía. Se le podía ver por las calles de Buenos Aires, hasta las cejas de pastillas homeopáticas, actuando totalmente normal. Escuchemos una de las primeras entrevistas que Ariel concedió a Radio Churrasco bajo los efectos de estas pastillas. Estoy muy bien como estoy. Me siento tranquila, me siento contenta y me siento muy bien. Y el sentirse bien ya es importante. El sentirte querida, el sentirte protegida, el sentirte admirada, entre comillas, pues te sientes muy bien. Poco después, Ariel formaba el grupo con el que conseguiría su primer número uno. Un grupo homenaje a Tequila, convirtiéndose en la primera banda tributo que se creaba antes que el grupo original. El éxito no parece tener límites para Ariel Roth. Pasa por diferentes bandas, como los Latin King o los Yakuza. En el año 2014 logra recaudar un millón de euros para la ONG que él mismo creó, Give Money to Ariel Roth. Una cantidad astronómica que no duda en ponerse de saldo en el teléfono móvil. Hoy Ariel viene a presentarnos su nuevo trabajo, un disco sextuple que lleva por título Chúpate esa, Andrés. Bueno, yo creo que... Excelente. Te hemos calado. Ha sido un viaje por toda tu vida. Maravilloso. No sé si hace falta hacerte una entrevista porque ya... Oh my lol, son estrella Galicia.